Música Top of the ladder Ya tu puta madre ¿Dónde están? Segundo ¿Segundo de secundaria? Pues ya chingaron a su madre en la escuela Bonita tu corbata Bonita tu camisita Pero horrible tu estilo de lucha cabrón Porque aquí ¡Segundo de secundaria! ¡Avientame, avientame, pal! ¡Segundo de secundaria! Música, mi sensi, carístico Como te llames ¡Toma! Y todos los que te apoyan ¡Vayan y chinguen a su madre, cabrón! Boot to the side of the head of Penta ¡Esta hijo de tu puta madre! ¡Wow! Not seen yet, can't wait to see if they're able to unveil that here tonight Against los Strucci Brothers ¡Esta hijo de tu puta madre!